A ver, platícanos, por favor, ¿cómo es que se origina todo esto? Bueno, ¿tienes información primero, los jóvenes, el estado de salud, que es lo más importante? Bueno, ayer la información, ya que me pasaron el último reporte, pues es que estaba en el IES, estaba la joven y el Michachón del Hospital General estaba entubado, pues eso ya es una situación grave porque en estas condiciones de fuego y hasta expuestos, expuestos, hay que recordar que no nada más es el calor, la llama que se genera, sino los gases que son calientes y tóxicos que han aumentado las personas vía respiratoria. Es por eso de la situación y es lo que tengo yo al momento. Y con lo que comentaban ahorita, respecto de cuántas personas fueron, el oficial que acudieron. ¿Jóvenes? Es decir, o... Están estables. Están estables, pues vaya, me refiero. Sí, están estables, sobre todo este muchacho que tiene la... está entubado, es el que más grave pudiera estar. Sin embargo, pues como tú comentas, yo creo que más precisa sería la información que diera ahí la Secretaría de Salud, porque finalmente ellos ya en su carácter de atención médica, pues son los que dieron y tienen el conocimiento más profundo de hasta dónde fueron las repercusiones en cuanto a sus lesiones. Sí, vamos a contactar a la Secretaría de Salud, vamos a contactar para que nos den la actualización. Sí, sin riesgo me decía, yo me refería a perder la vida o algo, ¿no? Es decir, obvio, es muy... No, estables. A eso me refería, es muy delicada la situación y eso es lo más importante, su salud. Pero hasta... ¿Cuántas víctimas son entonces, Mati? ¿Se habla una tercera? Sí, también estuvo involucrada a una tercera, pero como bien lo dice Carlin, ella se movió por sus propios medios. Nuestro oficial que estuvo en el sitio recaba información que es una joven de 19 años y estos dos, ¿no? La de... El de 15 y el de 16. ¿Cómo fue que ocurrieron los hechos, Mati? A ver, ¿por qué hablan los comerciantes? Se quejan de que no es la primera vez. Ya había ocurrido hace un tiempo, pero lo que queremos es que no ocurran más. Pero, ¿qué es lo que sucedió? Mira, un comerciante que está enfrente del evento dice que ellos estaban parados y entonces se da la explosión. Yo supongo, por las marcas que se generaron en la pared, que fueron empujados hacia... Se hicieron hacia la pared. Entonces, hacia la pared, trataban que detrás, se hacían hacia la pared. Pero, este, cuando se abren las, 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 las compartidas estas, se caen, que van hacia enfrente y es cuando caen. Esa es la teoría porque es, según lo que comenta el comerciante, eso fue lo que sucedió. También en la otra indagatoria, otra persona comentó que iban caminando, cosa que yo veo un poquito más, más, menos probable, pues. Yo soy más de la primera, de la primera versión. ¿Estaban adentro del establecimiento o afuera? No, estaban afuera de, 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 es una parte, es una parte que es parada de camiones. Ahí está un, un bar, este, que tiene la banqueta esta y donde está la, el registro de comisión. Y está precisamente la parada de los camiones. Ahí, 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 entonces, la doctora Noriegas, hay parada de camiones, y contra esquina de un comerciante espeso a sueta por ahí. Bien, y ahí es el transformador, ¿no? La imagen, ahí tenemos la imagen del transformador que cayó. Y este transformador, bueno, ¿ya había dado problemas antes? No, no he tenido yo reportes, hasta el momento no recuerdo haber acudido a ese punto específico por ese problema. Pero sí me ha tocado que se generan problemas en este tipo de registros con lluvia o sin lluvia, ¿no? Y esto, pues, yo supongo que, que debe ser tomado en cuenta debido a que, como bien comentaban ahí en una nota, pues, el mantenimiento y la revisión, sobre todo en este tipo de dispositivos, pues, debe ser programada y constante. Hay otra cosa que sucede en las colonias, y a lo mejor lo has notado, que en las, en las líneas subterráneas hay unas tapas de registro que son de concreto. Me ha tocado ver que, que no tienen tampoco, este, se comen, se comen. Entonces, cualquiera pisa y se va para adentro. Entonces, pues, esa es una problemática que debería atender esta Comisión Federal de Electricidad, desde mi punto de vista. ¿Cuántos puntos están así? No, no sabría decirte, pero me ha tocado, sí, en algunos, en algunos reportes, este, cuando acudimos a al menos unos dos o tres en el año, o dos o tres más que menos reportan por la conexión que tenemos con Protección Civil y el estado en que se encuentra. ¿Los transformadores? Transformadores y registros también. Y registros. ¿Registros se refiere a qué? A los que están en el suelo, donde se hacen las conexiones, las interconexiones de las líneas que son subterráneas. Ah, bien, las líneas subterráneas, sí, para ser un poco más explicativos para la gente. Ah, bien. Sí, y sin duda, entonces, aquí sería responsabilidad de la CFE, que como siempre, la CFE no da información, es inaccesible en estos casos. Si bien nos va, va a emitir un comunicado. De hecho, la colega Mirna Galvez siempre emite un comunicado. Si bien nos va, ¿no? Porque una entrevista la CFE no da para explicar ni cuando hay apagones y tragedias. Pues tampoco es una línea de comunicación muy, vamos a decirlo, vertical. Ahorita, ¿cómo está la situación en el centro? ¿Está bajo control? No sé, ¿esto le afectó a los comercios alrededor? ¿Cuál es el estatus? Bueno, ahorita ya nosotros pasamos este seguimiento precisamente a través de los contactos que tenemos a la Comisión Federal de Electricidad y a la Coordinación de Protección Civil al respecto de la presencia de la Comisión Federal. Pues ayer mismo el problema técnico lo resolvieron y cerraron las tapas. Pero como hubo un dictamen ahí por parte de, entiendo yo, por parte de la Coordinación de Protección Civil Municipal al respecto de que se mantuviera cerrado, pues debe ser este mismo dictamen el que dé el ordenamiento a tránsito para que levanten ya los señalamientos restrictivos. Pero según me comenta, me oficia la cargo, que recibió la información, el lugar ya fue reparado. Bueno, el lugar. ¿Está la zona de riesgo ahorita? ¿Pudiéramos decirlo o no? El lugar del incidente está señalizado. Como te digo, no se va a levantar hasta que la Unidad de Protección Civil verifique y entonces se levanta esa señalameta, a pesar de que ya el personal de Comisión haya manifestado que ya está reparado. Entonces, para cumplir los protocolos que se manejan en estos casos. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por falta de mantenimiento o porque la lluvia estuvo muy fuerte? ¿Cuál sería una explicación técnica, Mati? Pues debe haber habido algún tipo de deterioro y falla, porque para la lluvia se han mantenido peores. Sí, por eso te digo, exacto. A ver, por eso falta de mantenimiento o lluvia. O falla. O sea, aquí la cuestión es que los equipos en un determinado momento, por alguna situación, fallan. No sé, será por eso que comentas, falta de mantenimiento o porque ya cumplió su vida útero, por el exceso de trabajo que se genera en un momento dado o por las condiciones que en el momento se presentan. Se puede presentar la falla, pero nosotros, como te digo, en calidad de bomberos, los remitimos nada más a la atención inmediata, primero de los lesionados, y ver que el problema no se propagara en cuestión de incendio a otros establecimientos. Bien. ¿Qué sigue, Mati? ¿Van a ser operativos especial? ¿Cuál es la recomendación a la gente? Porque va a seguir lloviendo hoy y todavía la mañana. De mañana, me dice Protección Civil. ¿Cuál es la recomendación para una ciudad tan vulnerable como la capital? Es decir, qué contradictorio, ¿no? Bendita el agua, bienvenida, pero afecta mucho por la infraestructura tan débil que tenemos. Y ahí está, no solo las calles, no solo batallamos con los baches, también ahora con la infraestructura de la CFI. Bueno, siempre en las lluvias nos traen algún que otro tipo de problema. Sin embargo, por parte del Cuerpo de Bomberos, el trabajo que hemos realizado ha sido menor a otras veces, aunque en este caso, por ejemplo, en el caso de los muchachos, pues sí haya sido de mayor gravedad. Hoy atendimos menos vehículos varados, menos zonas inundadas. El área del ayuntamiento estuvimos trabajando prácticamente toda la noche. Ahorita están haciendo recorrido, estamos preparando una salida al área rural, porque hay unos poblados que ya les llegó el agua, se desbordaron unos arroyos y tenemos que darles la atención. Primero procuramos que estudian bien, ¿no? Y ya, pues, realmente es habilitarles los accesos y las áreas habitadas para que ya puedan volver a la normalidad. Y ahorita las recomendaciones para el público en general, y en atención también algunas recomendaciones que han metido las coordinaciones de protección civil, la Secretaría de Educación, es que si no hay ninguna necesidad que estén en la calle, pues que no lo hagan, ¿no? Y sobre todo también que tengamos paciencia y respeto entre nosotros mismos, porque a veces el tráfico vehicular se pone muy pesado y algunas personas son muy impacientes. Totalmente. Los que no tengan ningún negocio en la calle, que no salgan, que se queden. Y los que salimos, que seamos pacientes al manejar. Y prudentes y muy atentos a los riesgos. Y si hay una situación de congestionamiento o algún problema por el agua o por la vialidad, pues buscar rutas alteradas. Esperámoslo un ratito para que baje toda esa intensidad. Sí, totalmente. ¿Algunos puntos de riesgo que puedas, no sé, advertir de la ciudad en este momento? Los estamos monitoreando desde ayer en la reunión que tuvimos ahí en el Ayuntamiento de Hermosillo. Los organismos operativos del propio Ayuntamiento también nos acompañó Conagua, Comisión Federal y otras dependencias. Pues determinamos y están trabajando, por ejemplo, en lo que es el canal Lázaro Cárdenas, que pasa ahí, y Quiroga, pasando el Quiroga hacia el poniente, que conecta con las huevitas. También estamos revisando los canales del Progreso, de lo que es algunas avenidas que bajan por el Apache. Y donde el tránsito municipal ya ha hecho algunos recorridos también y tomamos el cierre de esos cruces. También nos reportan que lo que es el río San Miguel se incrementó en un 80% su cauce. Y lo que es ese paso deprimido, pues está operando las bombas. Así que hasta el momento, pues batallando, pero no hemos tenido más situaciones que atender de gravedad. Hasta ahorita, ¿verdad? Ajá. Pero hay que estar muy alerta. Para cualquier cosa, ¿dónde pueden contactar? ¿Cómo reaccionar? Al 911, ahí estamos todas las corporaciones. ¿911? Así es, al 911. ¿Cuántos reportes están recibiendo, por ejemplo? Ayer, ¿cuántos recibieron? Ahorita nosotros, ayer recibimos como seis reportes. Pues la mayoría fueron carros varados y la mayoría también ya cuando llegaron los bomberos, y no es porque llegamos muy tarde, pues ya la misma gente había resuelto o el mismo personal de tránsito que anda en este operativo integrado hizo su labor de soporte y apoyo a la ciudadanía. Entonces, nada grave. ¿Eso seis reportes salieron adelante? ¿Nada más que lamentar hasta ahorita? Afortunadamente, no. Todo está tranquilo. Salvo esta situación. Que esperemos que se resuelva y se desarrolle en cuanto a la atención de estos jóvenes de una manera muy favorable y salgan con bien de esto. Sí, voy ahorita con Secretaría de Salud para ver qué es lo que me comenta. Me confirman por acá, bueno, información de la Secretaría de Salud. Aún no tienen vocero para el caso, pero que sí son tres personas lesionadas. Una muchacha está de alta. Una muchacha está estable en el 10, lo que decías. Un muchacho en el Hospital General muy grave con probabilidad de ser trasladado a Sacramento. Todavía no está confirmado, entonces, de que vaya a ser trasladado. Ahí está. Muy bien. Pues, Mati, te agradezco mucho y hay que estar muy al pendiente, entonces, de todo el día, porque son lluvias atípicas y, pues, por lo pronto no hay clases a disfrutar los que estén en clases. Gracias, Mati. Gracias. Buen día, Luis Alberto. Volvemos con más información. Les recuerdo, el 6 de diciembre, ¿quiere usted talleres gratis, gratis, ojo, para saber cómo separar y reciclar, hacer tu composta en casa? Esa está muy buena, ¿eh? Taller de huerto urbano, taller de cuidado y ahorro de agua y uso de agua gris, por ejemplo. Por ejemplo, arquitectura del paisaje en el desierto, especies nativas, movilidad sustentable, bueno, de cambio climático, eficiencia de energía. Todos estos talleres, con más de 16 organizaciones, que trae Climate Rality de Karina López-Sivich, van a estar el 6 de diciembre en La Ruina. Más 26, 26 clientes, el Jung se suma, más que una tienda naturista, es una ecotienda, el Jung. Bienvenido, el Jung, es un gran honor contar con el Jung. Kia, auto híbrido, Kia Niro.